hermanas, fin de semana y fin de semana sin chisma no es fin de semana así que el día de hoy esta señora les viene a contar todo lo que ha estado sucediendo con mis comadres de BLACKPINK que emoción, que emoción, que emoción hermanas, desde antes les anuncio que estoy emputecida vengo bien emperrada de que mis comadres de YG Entertainment le están queriendo truncar la carrera a mi comadre Rose, le están poniendo el pie para que mi comadre no triunfe también vamos a estar hablando de como mi comadre Thalía si ustedes no saben quien es, ahorita les cuento quien es esta señora pues esta señora se confesó fan de mis comadres de BLACKPINK así que no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción también denle like a la video comadres y vayan a ver todas las videos que he estado subiendo en estos últimos días si les sale algún anuncio no lo quiten, no sean culeras porque ahorita la YouTube nos esta queriendo también truncar la carrera aquí y entonces no vamos a permitir que termine con la chisma coreana pues miren comadres, les voy a contar todo lo que esta pasando con mis hermanas de BLACKPINK resulta que allá en los Estados Unidos hay un cantante llamado Galant que ha trabajado con varios artistas de K-Pop y entonces este cantante le puso el ojo a mi comadre Rose de BLACKPINK mi comadre Rose a través de su cuenta de Instagram publicó una foto ya saben que mis comadres andan muy activas en la Instagram pues todo el fandom le fue a comentar de que que bonita estaba, de que felicidades, de que cuando regresan y dentro de todos los comentarios había un comentario de este cantante de Estados Unidos que le puso, comadre te acabo de mandar una canción, revisa el chiste es que le dejó un comentario donde le decía que le había mandado una canción para que la comadre pues lo revisara lo que dijo este cantante es que él no esperaba que mi comadre le respondiera a este mensaje porque aparentemente este señor cantante ya le había mandado la canción a través de su agencia a través de mis comadres de YG Entertainment que ahorita vamos a hablar de esas resulta que entonces todo el fandom se empezó a emocionar porque pues colaboración ahora si el debut de mi comadre Rose ya se avecinaba el fandom se empezó a hacer ilusiones pero que rápido nos dieron un cachetadón que hasta por allá nos aventaron nos tumbaron la peluca comadres este señor a través de su cuenta de Instagram hizo un en vivo donde obviamente fueron todos los blinks a preguntarle a ver que onda, que pasó si iba a haber alguna colaboración con mi comadre Rose si ya estaban trabajando, si ya estaban platicando que onda, que pasa cuéntenos cuando sale la canción pues comadres, que no nos dice la hermana Galan que no, que no hay colaboración ah si, de plano nos dijo hizo un comentario bastante shady en el que dijo que pues a veces los artistas no tienen buenas relaciones con ciertas agencias todo esto lo dijo cuando el fandom de Blackpink le estaba preguntando acerca de la supuesta colaboración o de la canción que él le mandó a Rose para que la revisara y para que pues pudieran trabajar lo que hizo pensar al fandom que seguramente mi comadre Galan le había mandado la canción a YG Entertainment para que Rose la revisara y para ver si podían trabajar lo que aparentemente sucedió es que la YG Entertainment no le contestó a mi comadre o si le contestó le diría como de que ay no, ni te hagas ilusiones por eso es que el fandom a través de Twitter empezó a pedir a YG Entertainment de que pues ya se ponga las pilas y que nos diga que onda que va a pasar con Blackpink van a debutar los demás integrantes o no van a debutar van a sacar una canción si van a colaborar con Lady Gaga o que está pasando con mis comadres porque no están haciendo música porque no nos están lanzando nada y lo creo si lo creo si creo que sea capaz y además no creo que esta señora Galan que además ya estuvo nominado a los Grammys se haya inventado todo esto yo digo que por allá si hubo algo de que la YG Entertainment no sé no sé cuáles sean los motivos y no sé lo que pasó para que esta señora Galan haya dicho que hay agencias que no con las cuales no se tienen buenas relaciones es porque algo sucedió por allá miren es que comadre si el río suena es porque agua lleva YG ¿qué estás haciendo con mi comadre Rose? porque se supone que Rose era la siguiente en debutar ya había debutado de que la Jenny ahora iba a debutar la Rose luego la Lisa y luego la Jiso y nos quedamos como estúpidas desde el año pasado esperando porque acuérdense vamos a hacer un poquito de memoria el año pasado a finales de enero principios de febrero YG Entertainment a través de su blog que tiene en su página web había anunciado algunas de las actividades que iba a tener la agencia durante todo el año para mis comadres de Blackpink había un regreso grupal había promociones y también había promociones y debuts de las demás integrantes o sea de la Lisa de la Jiso y de la Rose pero pasó todo 2019 y no nos lanzaron nada nada ni una triste canción nos lanzaron ya la decepción la traición amigo ahorita sale YG Entertainment con que va a lanzar un librito de fotos y que va a lanzar una colaboración con una marca de juguetes que van a ser unas muñecas de Blackpink y esas si las quiero pero de música nada 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 nos quiere ver la cara de estúpidas esta señora ahora eso es lo que está pasando por ese lado de que si estamos emputecidas pero resulta que ustedes conocen a Latalía Latalía es una actriz mexicana cantante latina que por allá de los noventas protagonizó un chorro de novelas de que la María Mercedes María la del barrio entonces esta señora en los últimos años ha estado haciendo colaboraciones con muchos artistas de que con la Becky G de que con la Natasha Kinasha o algo así ha hecho reggaetón la comadre ha hecho música urbana y le ha ido muy bien al público la apoya luego tiene muchas canciones entonces en estos ah porque aparte se casó con un productor musical de Estados Unidos uy de que millonario de que la Tommy Motola esta semana a Latalía le hicieron una entrevista para una revista muy importante de Estados Unidos la persona que la estaba entrevistando le preguntó oye Latalía y como de que canción tienes en tu playlist que nos pudiera sorprender agárrense que nos dice ay no pues yo soy muy fan de unas chiquillas llamadas Blackpink yo las adoro me encantan tengo su música y ojalá podamos colaborar y que yo pueda promocionar allá en las Coreas y ellas se vengan para Latinoamérica promocionar ay hermanas yo viví mi fantasía porque ya saben que yo soy una naca entonces yo dije si Talía Blackpink Perreo Rapeo ay no 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 es una fantasía imagínense la Talía y las Blackpink ay no hermanas va a ser una fantasía una divinura porque evidentemente tendría que ser una canción en español porque mi comadre no canta en inglés o sea si sabe cantar en inglés su mercado musical no es en inglés es en español ay yo cuando leí esto si estaba muy contento y estaba muy muy emocionado porque dije uuuu aparte Talía tiene las influencias o sea Talía es esposa de Tommy Motola y Tommy Motola es un ese señor es muy influyente dentro de la música dentro de las disqueras dentro de los sellos discográficos de Estados Unidos y de que puede así conseguir una colaboración con Miss Blackpink seguramente sí pero ahora falta que la señora YG Entertainment quiera o también les va a decir que no como lo está haciendo con la otra comadre esto fue lo que dije ay no si a la comadre Galant seguramente ya le dijo que no o se está haciendo tanto pedo por eso ahora mi comadre Talía también posiblemente le diga que no aunque quien sabe porque ya saben que también la YG es media rara pero imagínense Talía y Blackpink una canción como media reggaetonerita media sabrosona así para perrear ay no 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 va a ser la bendición y es que no tarda comadres no tarda en que un grupo femenino empiece a colaborar con artistas de Latinoamérica como con este sonido medio urbano porque ya vieron que a BTS le funcionó ya vieron que BTS con mi comadre Becky G funcionó su canción y entonces seguramente por ahí ya hay pláticas y aparte lo que dijo la comadre Talía es que el público coreano es muy fan de la música latina y eso es cierto no hay nada hermanas de que de que ya estén en pláticas ni nada o al menos que sepamos no no la Talía no dijo nada lo único que dijo es que es muy fan de Blackpink y que en un futuro le gustaría colaborar con ellas y además mi comadre Talía es muy lista y donde hace colaboración es éxito seguro porque mi comadre es muy lista y siempre trae propuesta mi comadre siempre trae propuesta pero pues nada ustedes aquí abajo en los comentarios díganme que opinan acerca de lo que está haciendo White G con mis comadres de Blackpink no olviden compartir este video fuerza fuerza mis comadres de Blackpink ánimo resignación a todo el fandom porque pues tampoco hay algo que podamos hacer porque si pudiéramos irnos a cachetear a las de White G ya lo hubiéramos hecho es que yo siento que a White G ya no le interesa Blackpink no sé por qué siento eso que a White G ya es como de que ay ya traigan otro grupo y ya déjenlas no sé por qué siento es como niño chiquito cuando le compras juguete nuevo se emociona dos días y ya el tercer día quiere otro juguete siento que así es White G y es que recordemos también que hay un pedo todo dentro de White G Entertainment White G Entertainment es una agencia que tiene muchos accionistas que muchas personas están involucradas en las decisiones que toma la agencia entonces para que todas esas personas que tienen dinero invertido en White G se logren poner de acuerdo para un lanzamiento es un pedo ya lo habían revelado hace algunos años cuando todavía 21 existía cuando el fandom de 21 se quejaba de por qué mis comadres no promocionaban y por allá hubo información de que muchas veces se ponen sobre la mesa los proyectos y los regresos de todos los grupos pero todos los accionistas la gente que toma decisiones no se logra poner de acuerdo y todo eso es lo que retrasa los regresos de los grupos yo siento que también desde que mi comadre Jang Hyun Suk se metió en todo este pedo de las investigaciones también como que me hicieron a un lado a mis comadres Blackpink porque recordemos que era Jang Hyun Suk el productor de Blackpink y era como de que el que se había encargado de formar el grupo de entrenarlas el de hacerlas debutar además son bien famosas no es como de que no den resultados cosa que lanzan ellas fue cosa que se va a hacer éxito también como les digo el K-pop es un negocio entonces ha de haber muchos otros temas que como fans no entendemos ni conocemos y que al final de cuentas pues nos tenemos que terminar aguantando el coraje porque no podemos hacer nada dicho todo esto comadres hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado ahí se preguntarán por qué no está el otro fondo azul hay hermanas porque no sé ni qué es lo que voy a hacer en este canal para acomodar los fondos pero bueno ya les estaré avisando a través de mis redes sociales nos vemos hasta la próxima videa y suscríbanse al canal bye bye y suscríbanse al canal